José Antonio Serna Valdés, presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Camberos, exhorta a las autoridades de gobierno a dar cumplimiento a los lineamientos de las instituciones encargadas de impartir justicia pronta y expedita, pues no se está cumpliendo con ese precepto, sino todo lo contrario, existe mucha lentitud en la resolución de casos. Ver la legalidad como una serie de herramientas para fortalecer el Estado de Derecho, y no con la situación de ver que queden en impunidad algunos actos. Exigimos de las autoridades mayor entrega, mayor capacidad, que se preparen día a día y que en realidad tengan la vocación de servir sobre todo. Siempre nos enfrentamos ante un procedimiento lento, la justicia lenta, ese es el clamor, esa es la queja de la mayoría de abogados. Tenemos una justicia lenta, todavía no alcanzamos esos principios que dice la Constitución de seguridad y certeza jurídica, de tener una justicia pronta y expedita. Serna Valdés señaló lo anterior en el marco del Día del Abogado, por lo que espera se resuelva esa problemática a la que se enfrentan constantemente en el ejercicio de su profesión, y que ocasiona que la ciudadanía pierda el interés de dar seguimiento a sus demandas en las diferentes instancias encargadas de impartir justicia, pues se han dado algunos casos donde se recurre a querer ejercerla a través de actos violentos. Sino que queremos que las instituciones que tenemos, como son los tribunales y juzgados, se fortalezcan y se les dé adecuado. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahí gente que toma la justicia por su propia mano, ahí vemos el foco de violencia, la descomposición social, y eso es lamentable. Es lamentable cuando la gente deja de creer que el mejor camino para resolver su problema es a través del camino judicial del derecho, entonces la autoridad tiene que trabajar en eso, y si no lo quiere ver, que hay responsables de su parte. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.